Elías Gapi Tepach, un ciudadano de Quintana Roo que dedicó toda su vida al trabajo duro, hoy enfrenta una de las pruebas más difíciles. A pesar de contar con un dictamen médico emitido por el Centro de Rehabilitación Integral de Quintana Roo, el CRIC, que certifica su discapacidad, las autoridades de la Secretaría del Bienestar le han negado rotundamente el apoyo que tanto necesita. Elías Gapi, quien trabajó incansablemente en la limpieza de terrenos, la construcción y recientemente en las obras del Tren Maya, vio su vida afectada drásticamente tras sufrir una caída que le causó una lesión irreparable en la columna. Esta lesión no solo le impide realizar cualquier tipo de trabajo físico, sino que también lo ha dejado dependiendo de un bastón para poder caminar. Tras perder su empleo en el Tren Maya debido a su discapacidad, Elías Gapi se vio obligado a buscar ayuda del gobierno. Sin embargo, sus intentos han sido en vano. Al principio, las autoridades le negaron el apoyo con la excusa del proceso electoral. Con la esperanza de que la situación cambiara una vez concluidas las elecciones, don Elías volvió a solicitar ayuda, pero solo para enfrentarse a una humillante respuesta. A pesar de tener en sus manos el diagnóstico que certifica su discapacidad, las autoridades no solo le negaron el apoyo, sino que lo insultaron diciéndole que se pusiera a trabajar y que dejara de dar lástima en las calles. El 2 de julio que pasó las elecciones, ya se votaron, ya ganaron lo que ganaron y pues ahorita yo acudí de nuevo a las instalaciones del bienestar y todavía no me dan resultados de nada. Me la acerqué y pues me ignoró. Me dijo que yo estaba bien, que ella me va a poner a trabajar, que ella me va a enseñar a trabajar todavía. Y viendo que yo le enseñé el certificado de discapacitado y pues se llevó el doctor del CRIP por las patas porque lo ignoró también el papel lo que me hizo. Me ignoró como una bolsa de basura mal puesta en la calle, así. Resignarme mi vida, ya resignarme. Digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿A dónde voy a pedir apoyo a otro estado o otro país? Pues imagina desde el 15 de febrero que me entregaron el certificado de discapacitado. Ahorita ya estamos ya a finales de agosto. ¿Y cómo voy a seguir sobreviviendo más en la vida? Esta respuesta no solo es inhumana, sino que refleja una falta de empatía y responsabilidad por parte de las autoridades. Don Elías, quien ha trabajado arduamente toda su vida, ahora se encuentra en una situación desesperada, incapaz de trabajar y sin el apoyo que necesita, ha sido abandonado por el sistema que debería protegerlo. Hoy, Don Elías pide ayuda de la ciudadanía, ya que las autoridades le han dado la espalda por completo. Para Notivision Cesar Castilla.